Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy les traigo un video relacionado con un atrapasueños. La verdad es que eso es para la gente hacerlos. Hace bastante tiempo que no los hago porque no tengo esto. Pero bueno, este les hace bastante tiempo. Voy a cerrar la ventana porque tendrán los vecinos, mi papá y todo esto. Bueno, entonces en este videito vamos a estar hablando un poquito acerca de los atrapasueños para que no tengas pesadillas. Dice, los atrapasueños son instrumento de poder de la medicina chamánica. Venga, la roca. Cuyo origen se remonta a las tribus indias americanas. Su aro fabricado tradicionalmente por madera de sauce representa la rueda de la vida. La malla o la red son los sueños, anhelos e ilusiones que tejemos en el tiempo de los sueños, en el alma y el movimiento que generamos con nuestras actividades cotidianas. El centro de la red está vacío, el espíritu creador, el gran misterio. Según la tradición, los atrapasueños ayudan a mantener con nosotros las buenas ideas y los sueños agradables, así como protegerlos, como proteger a quien los posee. El tiempo de los sueños es influenciado por buenas y malas energías. Estas últimas son atrapadas por la malla y se disipan por el agujero central con los primeros rayos del sol. Deja que la terra araña atrape tus buenos recuerdos y los malos pasen por el agujero y se desvanezcan. Significado de la palabra trapaseños. La palabra trapaseña proviene del inglés dream culture. De ahí la tradición, la traducción en español. No obstante, en el lengua de los ojiencua, de los cuales es propio este amuleto. Se llama asafilachic, que significa araña, aunque también se le conoce con el nombre... O cepo de los sueños. Estos objetos comenzaron a ser comercializados por los ojiencua en la década de los 60. Siendo criticados por las demás tribus por profanar de alguna manera su merecido significado. Estos tienen su sentido, pues actualmente se fabrican y se venden sin entender al mágico y místico proceso de energización. Prendiendo así su esencia y convirtiéndose en un mero adorno. Bueno, básicamente eso cuenta que ellos tomaban a los trapaseños como un amuleto, que es algo muy importante, como algo muy bonito. Y después vino esta tribu que decidió empezar a comercializarlo, empezar a vendérselo a las demás personas. Entonces, al comenzar a venderlo, digamos que se desató el hacerlo en cadena, a hacerlo muchísimo. Hacer muchísimos a máquina o sin el amor, sin el amor y sin el esfuerzo y sin lo que en realidad significa. Porque los amuletos son como algo muy especiales, son como algo que te ayuda, entonces no puede estar hecho, digamos que de cualquier manera. O sea, perdió su significado, perdió lo más importante. Entonces, como que las demás tres estaban muy enojadas por eso. Y una vez había leído una... No sé si la había leído o me la había contado mi abuela. Voy a dejar esto en algún lado porque... Lo quiero... Lo quiero... Julgar... En alguna parte. Ok. Y voy a tratar de buscar la que les digo, a ver si la encuentro. Es que... La encontré... Digamos que lo más cercano que encontré es de una mujer. Y la que a mí me contaron era de un abuelito, entonces como que... Bueno, acá dice... Dice... La leyenda... Bueno... Acá voy a encontrar... La más parecida... A lo que... A la que me habían contado. Entonces, bueno, dice... La leyenda dice... Que hace mucho tiempo cuando el mundo aún era joven... Un viejo chamán en la cota estaba en una montaña alta. Y tuvo una visión. En esa visión... Y que tome... El maestro de la sabiduría... Se le parecía... En forma... De una araña. Y que tome... Habla con el lenguaje secreto... Que solamente los iniciados... Las cotas comprenden. Mientras hablaban entre ellos... Y comí... La araña... Tomó un roso y madera... El sauce más viejo... Le dio forma redonda... Y con plumas que tenía en la mano... Pelo de caballo... Cuentas de adornos... Empezó a tejer una telaraña... Hablaron de los círculos de la vida... Y de cómo empezamos la existencia como niños... Y crecemos... Pasando de la infancia a la adolescencia... Después a la edad adulta... Para llegar finalmente a la vejez... Cuando debemos volver a ser cuidadosos... Como cuando éramos más jóvenes... Completando así el círculo... Y que tome dijo... Mientras continuaba tejiendo en su red... En cada tiempo de la vida... Hay muchas fuerzas... Son buenas... Otras malas... Si te encuentras con las buenas... Ellas te guiarán... En la dirección correcta... Pero si escuchas a las malas fuerzas... Ellas te lastimarán... Te guiarán en la dirección equivocada... Y continúa... Hay muchas fuerzas... Diferentes... Direcciones... Y algunas pueden influir en el alma... En la armonía de la naturaleza... También cuentas con el gran espíritu... Y tus enseñanzas... Mientras la araña... Hablaba continuaba... Tejiendo... Y tejiendo... Después dice... Empezaron de afuera... Y terminaron... Empezaron de afuera... Y terminaron hacia el centro... Cuando... Y... Tomy... Terminó de hablar... Él le dio al anciano... A la costa de la red... Y dijo... Mírala de la araña... Es un círculo perfecto... Pero en el centro hay un agujero... Usala para ayudarte a ti mismo... Y a tu gente... Para alcanzar tus metas... Y hacer un buen uso de las ideas de la gente... Tus sueños... Y sus visiones... Si crees en el gran espíritu... La telaraña atrapará... Tus buenas ideas... Y las malas... Se irán para el agujero... El agujero... Agujero... Dice... El anciano la cota... Le pasó su visión... A su pueblo... Y ahora los... Nativos... Usan el atrapas sueños... Como la red... De su vida... Se acuerdan encima de la cama... De los niños... En cada tipi... Para... Escudriñar... Los sueños... Y las visiones... Lo bueno de los sueños... Queda capturado en la telaraña... De la vida... Y enviado con ellos... Lo malo escapa otra vez... De las agujeras del centro... Y no será nunca más parte de ellos... Esa es la historia... Más parecida... A lo que me había contado mi abuela... Osea... Mi abuela... Por lo que me había contado... Que había un viejito... Y... Vivía en la montaña... Y había un árbol... Muy grande... Enfrente de su cabaña... Entonces... Siempre la veía... La veía... Y un día... Vio... A una araña... Que estaba... Haciendo... La telaraña... Y... Se dio cuenta que... Que... La telaraña... Significaba algo... Que no era solamente... Era fuerte... Que no era solamente... Una fuente de comida... Para las arañas... Sino que... Tenía como... Un significado... Más allá de eso... Y esa noche... El abuelito... Durmió... Ahí... Y no tomó ninguna pesadilla... Y el viejito... Siempre la solía tener... Entonces... Decidió... Llevarse... A la araña... A su habitación... A su pieza... Y... Vio que... La araña... Empezó a tejer... Su telaraña... En un círculo de madera... Que tenía... Entonces... Desde ahí... El viejito... No volvió a tener... Ninguna pesadilla... Y... Lo que tenía... Sus sueños... Eran cosas buenas... Entonces... Bueno... Ahora sí... Si te gustó este videíto... No te olvides de... Regalarme un like... Suscribirte por aquí... Bajito... En un momento... Si te lo hago que... Suscribirse... Activar la campanita... De las notificaciones... Porque así... Entonces... Cada vez que subo... Y bueno... No te olvides que... Me puedes seguir a mi Instagram... El link en la cajita... En la descripción... Este... Y muchísimas gracias... Por los... 3.000 suscriptores... En serio... Estoy muy... Muy emocionada... Entonces... Bueno... Te agradecería muchísimo... Si compartas este video... O uno de mis mejores videos... Entonces... Bueno... Y... Les veo pronto... Goodbye... Hace unos días... Hice una ASMR... Que dura... Una hora entera... Así que... Te recomiendo... Que lo veas... Porque ese... Es... Mi mejor... 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 Video... Muchas personas... Se quedaron dormidas... Con ese videíto... Así que... Quizás... Tú... También te puedas dormir... Con ese... O relajar... Muchísimo... Nunca entera dure... Cinta... No... Música... Bes JK... ¿Tak... En el marido... Gracias.